Hola, bonjour. Brioche Félix es una panificadora y una marca de panificados implantada en Montevideo desde 2022, desde el año pasado, y somos especializados en brioche de tradición francesa. Estamos en Uruguay porque antes de venir acá queremos un poco cambiar de vida. Queremos un país sin problemas de inflación o de deflación. Un país también más o menos al centro de otros grandes es exactamente la ubicación de Uruguay. Entonces lo que significa que para nosotros productos y nuestro proyecto es fácil porque más o menos la población conoce este tipo de producto y es porque estamos acá en Uruguay porque hay la materia prima y hay el tipo de cliente que queremos. Somos franceses que hacen un proyecto francés en Uruguay, pero respetamos también el gusto de los uruguayos. Es importante para nosotros demostrar el saber hacer francés. Hacemos las cosas de manera artesanal. La receta es francés, pero los ingredientes son 100% uruguayos. Es importante combinar los dos. Finalmente, sin quererlo, somos como embajadores también de esa cultura gastronómica de Francia. En pocas palabras, diría que es un proyecto pensado en francés, en idioma francés, por franceses. Y tiene el objetivo de valorar la cultura francesa, el savoir faire, lo astronómico, y también de valorar la materia prima uruguaya y coniugar los dos. Gracias. Gracias. Gracias.